Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en una nueva campaña del Rome 2 Total War pero esta vez una campaña diferente, puesto que vamos a jugar con... el auge de la república, imperio dividido se supone que... un momentito... exacto, vale, el auge de la república auge de la república, donde... bueno, veremos... creo que es la época 500 antes de Cristo donde, bueno, Roma está incluso con unidades de lanceros si, fijaos, pillamos Sicilia y demás, Taras por aquí quiero jugar con Roma, la verdad desafío inicial difícil, vamos a ponerlo también en difícil y por aquí tenemos Tarkania vale, 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 pues vamos a estar con Sicilia y, o sea, con la isla y con la bota también se supone han pasado 100 años desde la expulsión del último rey de Roma que dio lugar al nacimiento de la república romana romana ha sido su transformación gloriosa que ha cambiado el estado romano en profundidad también ha sido una época de escasez y adversidades durante todo este tiempo el territorio de la recién nacida república ha permanecido inalterado abarca áreas limitadas alrededor de la ciudad y una pequeña porción de tierra que llega hasta la costa a lo largo de Tíber ahora vivimos tiempos de cambio y la prosperidad ha vuelto la ambición de Roma solo quedará saciada por la gloria el prestigio y la supremacía sobre el resto de pueblos en su camino se interponen los sofisticados etruscos al norte, como no las hordas de bárbaros galos al noreste nor... nor... no... este? no, no será no noroeste, no? nor-este? bueno, supongo que también y al sur los latinos y al sur los latinos y las tribus de las montañas al sur? al sur no será cartago y tal no sé, me estoy rayando un poco, ¿eh? con el tema de la brújula el cometido de Roma es tan arduo como aventurado pero el de sus rivales es imposible y está condenado al fracaso ok, Mackey, tenemos aquí acción del gobierno organiza periódicamente elecciones a cónsules o un dictador lo cual a mí la verdad que no me interesa y fortificaciones de la colina capitolina hacen falta dos batallas para que la ciudad de Roma caiga uuuh, interesante luego tenemos conocimiento escrito más 10% de la capacidad de investigación y destinado a la grandeza menos 50% a la resistencia a la ocupación extranjera que también está muy bien el centro de la península itálica siempre ha sido una tierra cálida y bastante fértil durante siglos muchas tribus se han maravillado ante sus exuberantes valles sus verdes bosques y la abundancia de recursos naturales los primeros pueblos indoeuropeos llegaron en tiempos prehistóricos y con ingenuidad y un espíritu independiente algunos lograron convertirse en grandes entidades con su propia importancia política y económica entre ellos se hallaban los etruscos con influencias griegas y los amnitas que creo que también que constituyeron las civilizaciones itálicas dominantes antes del ascenso de los romanos ojo importante porque por ello veremos que las unidades de Roma si no me equivoco pues van a tener bastantes lanzas por el tema de la influencia griega y no obstante ahora mismo dominan la región como el mejor de los amigos y el peor de los enemigos muy bien pues venga vamos a ello vamos a comenzar nueva campañita y vamos a ver que tal tengo algunos mods equipados pero son vamos como se podría decir de adorno porque no van a hacer mucho en el juego no voy a cambiar el tema de la investigación o combates o cosas así lo único que cambio es visualmente el tema del mar para que se vea un poquito más realista el color segundo el tema del zoom o sea para que pueda alejar o acercar un poquito más la cámara y tercero que las batallas sean un poquito más épicas en cuanto a animaciones que haya más animaciones de muerte madre mía ojo en te fallamos porque no está en español o sea he pagado un dinero por este DLC y ya no y pasan de doblarlo ¿no? entiendo muy bien pues si pasan de doblarlo paso de verlo así te lo digo hombre por favor me parece una falta de respeto es como si esto ahora mismo tampoco estuviera en español pero bueno además siempre ponen al mismo tío al mismo doblador que asco de tío cállate cállate la boca cállate la boca madre mía me revienta la cabeza la voz que tiene gente lo siento por él a mí esa voz que tiene de narrador no me gusta no me gusta entiendo que mi voz pueda ser insoportable para otro y lo respeto entiendo que por ello a lo mejor no vean algún vídeo o no quieran escucharme o prefieran mutearme lo entiendo pero ese tío a mí me pasa a mí me pasa en fin objetivo establecido los anales de Roma capítulo 1 mantén dos provincias completas ok Patricio Patricio sería la recompensa y Roma hace mucho en lugar de cambiar el tipo de gobierno Roma tiene acceso a unas elecciones que permiten el nombramiento de cónsules o un dictador durante un número limitado de turnos interesante cuanto menos la ciudad de Roma si bien es relativamente joven está muy bien defendida y la captura de la fortificada colina capitolina requiere que un enemigo derrote a los romanos en dos batallas separadas para capturar dicha ciudad muy bien pues interesante esto de las elecciones ¿no? voy a ver un poquito de agua mientras vemos el tema de la tecnología que siempre va a ser importante ¿no? todo esto es interesantísimo mira aquí tenemos otra creo que el tema de saqueo y pillaje va a ser más interesante aún ¿eh? y este también va a ser mucho más interesante ojo cuidado con esto porque LOL nos podemos hacer de oro ojo ojo cuidado porque al final el dinero es algo sumamente importante y un 13% más de botín de guerra supone algo ¿eh? y luego más 50% al número de cautivos es aún más o sea ojo 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 cuidado ¿eh? que esto no está nada mal más 15% de protección para todas las unidades del general y luego tendríamos estas serían 13, 6 y 4 23 turnos un poco loco pero creo que merecería la pena creo que mereciera merecería la pena este me da un poco igual este es otro interesante por el tema de la moral y este crea santuario de Marte vale todo esto es importante verlo así a priori este también es interesante por el tema de la capacidad de movimiento pero más 1 la velocidad de adquisición de experiencia de todos los agentes bueno no está mal tampoco pero menos 5 al mantenimiento aquí menos mantenimiento imagino ok bueno está esto un poquito más separado lo cual es interesante aquí vemos un poquito el tema del desgaste ¿no? lo que pasa que está muy lejos menos 50% de las pérdidas por desgaste al sufrir un asedio no está mal si tuviéramos problemas pero bueno creo que la rama esta vía dominata el dominio es gracias al dinero la verdad además eso a Roma no se le daba nada mal ¿no? vale y luego tenemos lo civil lo civil bueno a ver esto que es lo que hace más 5% de ingresos por impuesto que poco a poco está bien Rómulo y Remo y este otro que es lo que hace más 1 de espacios de reclutamiento de momento si voy a pillar la segunda legión por otra parte aquí habrá que mejorar estas cosas el campamento militar habrá que pillar el tercero y el cuarto el tercero es entrenamiento táctico y el cuarto es este y además necesitaremos hierro fijaos que centuriae y como veis lanzas ¿no? muchas lanzas también espadachines pero sobre todo imagino que lanzas sí más de lo normal ¿no? o más de lo que estamos acostumbrados para ver en Roma tenemos ya un edicto provincial que podríamos poner el tema de los impuestos aunque estamos ganando muy poco tenemos aquí hostia también ah hostia está aquí creía que hostia creía que hostia estaba la verdad es que no sabía donde estaba hostia pero o sea sabía que era una ciudad italiana y creía que hostia estaba por esta parte de aquí la verdad imagino que seré yo el que se ha equivocado ¿no? vale pues pues mola sería una ciudad o sea si está en una o sea si tiene playa y tal y está ahí en 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 costa y eso o sea ojo cuidado ¿no? porque puede ser una ciudad muy bonita en fin el caso es que así a priori yo creo que esto sería sumamente interesante el tema de los hmm tengo cuatro justo y no sé si pillar tres o pillar tal vale creo que voy a abrir no o este debería abrir este quizás ¿no? porque este me da acceso a ver también es verdad que son dos regiones la verdad que me lo estoy pensando ya demasiado bueno vamos a ver la tecnología de nuevo porque hay algo importante y es el entrenamiento táctico son muchos turnos 12 turnos para pillar eso de aquí son muchos muchos turnos esto no pilla nada y esto realmente tampoco ojo cuidado con este ah amigo este de 14 necesitarías todo esto y lo de arriba también que son 18 turnos por arriba y aquí hemos dicho que eran 12 más 12 24 más 18 en fin muchísimos muchísimos turnos y luego unos 14 o sea una locura para pillar esto eso sí desbloquea el reclutamiento de príncipes Rorari Astati queridos Astati príncipes Hensis y no estaría nada mal ¿no? porque se supone que serían un poquito mejor o al menos tendríamos espadachines bueno bueno no espadachines no ojo fijaos en el logo de Astati ahí a la izquierda que pone signo de lanzas así que no 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 son lanzas vale lo prioritario sería llegar aquí son 12 turnos es lo que hay por otra parte que tenemos aquí de cultura tenemos más uno de orden público todas las provincias no está nada mal aquí tenemos más uno de conversión esto es lo de las ramas es un poco porquería aquí tenemos el orden bueno también es un poco porquería porque tampoco queda mucho y aquí alimentos también creo que es un poco porquería pero en fin el tema este es interesante este también este otro me da igual yo estoy viendo aquí un poquito todo lo que puedo hacer porque aquí por ejemplo el santuario de Júpiter pues podría estar bien vale vamos a hacer este ya y aquí de santuarios hay tres santuarios solo tenemos el de Marte el de Júpiter y el de Ceres creo que el de Júpiter va a ser el mejor da 6 de orden público con lo cual creo que es interesante por otra parte quería hacer esto ya porque el tema del foro público podría ser cuanto menos curioso tendríamos un anfiteatro el cual el cual podríamos aumentar pero como veis necesitamos llegar al nivel 3 que costará un dinero y encima necesita esta tecnología para tener 4 de orden público lo cual me parece algo descabellado yo creo que aquí se han equivocado se han tenido que equivocar creo que antes estaba mejor antes era 5 de orden público ya luego pasaba a 10 o a 18 o algo así creo que esto es muy poco de orden público muy pero que muy poco la verdad esto me da igual esto el archivo la verdad es que no está da orden público curiosamente lo cual no entiendo mucho el orden porque da orden público aquí entiendo que de tasa impuestos y tal creía que iba a dar velocidad de tecnológica velocidad de investigación que como veis tenemos un 116% pero no sé me parece bastante bastante lamentable de momento estamos felices de momento me voy a quedar tal cual no voy a subir los impuestos y en cuanto a en cuanto al terreno consagrado creo que es lo que vamos a hacer por otra parte tenemos también un canal el cual tampoco veo yo que sea súper interesante da orden público pero también quita comida y todo el rollo no lo veo yo muy interesante la verdad personalmente prefiero pillar el terreno consagrado de momento y en cuanto fijaos que el altar de Júpiter da puntos de investigación pero como veis da muy pocos puntos de investigación realmente o sea es bastante patético por otra parte esto necesitaremos esta tecnología y de este nada vale y de este esta otra y de este otra vale ok el nivel 3 todos necesitan esta tecnología esta es Júpiter óptimo máximo el cual deberíamos pillarlo así que vamos a ver donde está dicha tecnología la cual está aquí está bastante cerca así que dentro que cabe bastante bastante bien vamos a pillar entonces la de Júpiter creo que va a ser la mejor en cuanto a Edicto creo que podemos hacer más que aumentar un 15% podríamos hacer quizás más 4 alimentos y más 4 orden público o simplemente nada vamos a poner el tema de los impuestos vamos a ver que tal tú quién eres ojo cuidado porque este es un Adalir ¿no? un héroe vale y aquí tenemos a un señor ¿cuántas tropas tenemos? esto habrá que verlo estos son los mensajes de evento estos son las fuerzas que tenemos ¿no? tenemos a Marco Fuso que sería el Adalid y al otro muy bien antes de instruirlo ya que Roma está súper protegida en cambio hostia no no tiene murallas aunque también tiene bastante guarnición eso sí es cierto vale a ver entonces como decía este tío hay que ponérselo a este sí pero la cosa es que hostia no tiene estas murallacas tiene macuarnición pero no tiene estas murallacas con lo cual habría que ver con quién estamos en guerra con los veyes o sea que serán los primeros que habrá que atacar Tarquini está al lado y Tarquini no está aliada de nadie con lo cual podríamos cargarnos tiene dos ciudades imagino y veyes ojo cuidado porque parece que también tiene dos por otra parte pues no hay más nadie por aquí los geérnicos vale pues podemos intentar hacer acuerdos comercial así podemos pillar un poquito de dinero lo que pasa es que nosotros solamente estamos produciendo cuero un poco basura ¿no? pero de todas formas el cuero le tiene que interesar a alguien ¿no? pues hay gente más sosa vale pues vamos a ir entonces a por lo de veyes que estamos enfadadísimos ¿no? estamos ahí hostiles con lo cual si estos son los de veyes es lógico pensar vale lo primero que voy a hacer es que estos se van a venir para acá eso en primer lugar en segundo estos se van a venir aquí instrucción militar ya porque no vamos a perder el tiempo y tercero vamos a pillar un poquito de dinero tenemos estos honderos que bueno sin más tenemos aquí oplitas ligeros como mola tío oplitas ligero pues vamos a pillar unos cuantos bueno igual unos cuantos unos cuantos pues igual no igual lo que vendría haciendo unos cuantos igual no venga vamos a pillar unos cuantos ahora en serio la verdad que me cuestan bastante en siguiente turno ¿cómo estamos de comida? tres solo tres y aquí ¿qué pasa? no tenemos para alimentos estos son 1700 pero si es que no tenemos dinero tío bueno da igual venga finalizamos turno en cada turno intentaré hacer algo de comida o de lo que sea en el siguiente turno voy a pillar ojo ojo que se van en barco ojo que se van en barco que la liamos ya estamos se han ido un montón no sé hacia dónde pero un montón se han ido imagino que irán a hostia ahora ahora pues no lo sé vamos a mirar un momentito antes sis era a ver qué es lo que hay aquí mira tienen un puerto tienen un puerto nivel 2 y tienen comida o sea está estupendo pillar este sitio para poder bueno pues eso ¿no? pillar lo que vendría siendo ¿por qué? ¿por qué perdemos? no lo entiendo ¿por qué perdemos? ah por el tema de la guarnición porque tiene un montonazo de unidades de guarnición estamos zumbadísimos o qué pasa tío y no sé si podría ganarlo yo son 1400 contra a ver son 1400 contra 1600 ¿no? o sea tampoco es que sea una diferencia muy grande hombre no tengo caballería así que voy a rodearlos voy a pillar un poquito de mercenarios muy interesante no tenemos tampoco caballería bueno aún así voy a pillar mercenarios y voy a lucharlo ya espero ganar gente espero ganar tienen proyectil más proyectil y tienen en general de o pletas de trusco que tienen un huevo de armadura así que habrá que ver en fin vamos a a ello nuestra primera batalla esto hay que ganarlo no sé cómo pero tienen una guarnición de locos de locos a ver hostia también tiene bastante guarnición con lo cual dentro que cabe pero tío el ejército de guarnición 3, 2, 5 y 4 unidades vamos a esperar porque me es útil el tema de que esté seco para poder disparar con proyectil ardiente ardiente y vale a ver sé que van o sea sé que su ejército de refuerzo también tienen un general el general imagino que desembarcará en esta zona o en esta así que no me va a dar tiempo de ir a por ellos pero por otra parte sería interesante que esto va a ser una locura vale voy a intentar entrar por aquí no sé qué va a pasar pero bueno a ver estos centuriae qué tal primero tengo aquí hoplitas vale estos hoplitas son una basura como vemos ok pero tienen una defensa curiosa y tienen sobre todo el tema del muro hoplita que aumenta bastante la defensa cuerpo a cuerpo no se ve ahí reflejada pero en el futuro será así vale vamos a agruparlos vamos a ver estos espadachines romanos los cuales tienen también un ataque bastante bajo como veis igual es que los hoplitas ligeros romanos pero al menos ya tienen algo de daño de armas también tendrá un poquito más de carga lógicamente defensa menos lógico también armadura menor y salud igual y moral base también una mierda vale tienen muy poca moral así que igual hay que meterlos por los flancos o algo así luego tenemos los centuria esto que parece que son una unidad pesada pesada y potente tienen un buen ataque un daño de arma bastante bajo pero bueno teniendo en cuenta que son lanceros pues es normal así que ok tiene una bonificación de carga bastante interesante defensa también armadura salud y moral base un poco así luego tenemos esta infantería de hacha con un ataque muchísimo mayor que los espadachines estos y bueno pues el daño de armas y así la defensa también baja la moral bueno pero son mejores son mejores vale luego tenemos estos hombres latinos y los accensi esto es como se llama accensi y estos arqueros etrusco que los he pillado creyendo que tenían que eran mejores de lo que son así que un poco fail por mi parte pero bueno vale vamos a ver que tal este es el general que viene de refuerzos eh ya lo se Antonio ya lo se estaría bien ir a por ellos pero complicado hacer así que bueno vamos a ir viendo un poquito estas unidades como son ahí los vemos en movimiento y bueno si tienen el típico casco griego no mola bastante pero bueno son unidades muy malas y vamos a tardar la misma vida en pillar unidades buenas no se si los contrarios tendrán buenas unidades respecto a las nuestras no se Roma en este contexto histórico como está la verdad de bien aquí por aquí la caballería caballería con lanzas bueno 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 vamos a seguir avanzando un poquito más vamos a ponerlo esto ya en modo normal de velocidad y y vamos a ver qué podemos hacer aquí un cuello de botella no sé si me vendría bien o no es que tenemos unidades muy malas la verdad vale fijaos que están todas las unidades por aquí tenemos proyectil por allá creo que nuestro general podría venirse por aquí rapiduti para intentar flanquear creo que sí vale y creo que estas unidades se podrían venir por aquí mientras que mi general se podría venir por acá estas unidades por aquí y estas unidades por acá mientras tanto estos van a venirse para acá un poco desordenados y esto voy a agruparlos y este también voy a agrupar bueno tal vale ojo cuidado porque aquí tenemos cositas interesantes vamos a ir para acá vamos a ir para acá y vamos a ir para acá mientras que con esto vamos a ir por aquí vale mi objetivo es que estos tíos me ataquen la guardia urbana etrusca y así poder pues hacer cositas ¿no? vale esto es por aquí y bueno esto si nos lo deja así gratis pues mejor que mejor ¿no? vale en cuanto al proyectil este proyectil se va a venir por acá este va a venir va a quitar esto creo yo aquí vamos a empezar a disparar en cero coma y estas unidades pues pueden venir por aquí por ejemplo mientras que estas van a venir por acá vale ahí estamos y estas unidades ah que estas unidades curiosamente no tienen lo flipo que no tienen no tienen proyectil creía que si que tenían proyectil pero bueno a ver esa carguita ahí está madre mía madre mía molan bastante estas unidades me cago en panini bueno ahí se han hecho a uno increíble ¿no? lo que se han hecho increíble increíble lo que se han hecho gente aquí va a ser un combate bastante chunguillo vamos a irnos para allá un poco mientras que por aquí vamos a ir lanceros contra lanceros mientras que por aquí vamos a ir por detrás y aquí yo creo que ya es hora de ir con el general y con estas unidades a cazar a esos proyectiles mientras tanto por aquí bueno pues creo que podemos seguir avanzando mientras que por aquí podemos irnos por esta zona esto se gana están ya huyendo prácticamente así que vamos a quitar el ataque ordenado y lo reventamos perfectísimo aquí vamos a quitar el ataque ordenado o no no vamos a poner esto y vamos a poner el ataque mientras que aquí yo soy imbécil gente porque es así soy imbécil pero bueno era una estrategia la estrategia de la mía la mía es un normal bueno aquí no deberíamos disparar porque realmente no estamos haciendo fuego amigos con lo cual no mola la verdad no mola no mola no mola y aquí pues bueno con esta unidad deberíamos empezar a reventar a estos otros y estos cargar por ahí mientras que estos ya están muertos y aquí deberíamos cargar también para intentar lo que vendría haciendo esto lo voy a llevar por la retaguardia y voy a ver que pasa aquí ¿no? voy a inspirar inspirar bueno vamos a inspirarnos de todas formas y vamos a ver la carguita 99 y esa carga va a que bueno aquí están los etruscos estos que son unos locos y fijaos como va perdiendo la moral de esa carga que le hemos hecho vamos a cargar aquí ya esto ojo cuidado con esos honderos pero me interesa más el reventar dicha unidad así que bueno vamos a ponernos por aquí vamos a ponernos por aquí quiero acabar ya con esta unidad de guardia urbana etrusca que me parece que es bastante chunga y bueno pues esto ya están muertos completamente ojo cuidado por aquí yo voy a intentar irme por esta zona ¿por qué? pues porque así puedo molestar un poquito y creo que sería cuanto menos interesante voy a pillar ya la caballería la voy a llevar para acá mientras que estas unidades las voy a llevar por aquí y esta y esta la vamos a poner así tal cual ¿por qué? porque así me da tiempo ah que está disparando mi proyectil serán putos vale bueno vamos a irnos para atrás que fijaos que mi general es mi general no menos mal que no es mi general porque si no hubiese estado yo muertísimo ya ¿no? y ahora vamos a disparar por la retaguardia que quizás que es lo que tendría que haber hecho porque vaya tela ¿no? vaya tela venga venga ataca ataca cojones vamos a ir por aquí bueno esta unidad se está yendo vamos a irnos por aquí también que no quiero perder a mi general y esta unidad bueno pues ha sobrevivido pero ojo cuidado porque pueden venir por aquí perfectamente vamos a intentar rodear así que vamos a hacerlo y por aquí bueno pues ya hemos reventado un poco menos mal pero ha costado la verdad que bastante ojo cuidado porque llegan más unidades por aquí vamos a irnos con la caballería para acá y vamos a llevar estas unidades por esta otra zona mientras que por aquí vamos a atacar ya y por aquí también se va a venir estas unidades estas otras como digo a ver si las puedo colocar por aquí esta la voy a llevar más para acá y aquí voy a luchar ya contra estos voy a agrandarme lo máximo y cargar contra ellos mientras que aquí pues intento lo mismo ¿no? así que bueno más o menos guay vale bien 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 esto es por aquí esto es por allá vamos a intentar reventar a esos proyectiles mientras que por aquí vamos a colocarnos en esta zona de allá vale por aquí esto ya lo tenemos casi vamos a expandirnos lo máximo vamos a ahí está alargarnos lo máximo y a ver esa carga con estas unidades que espero que sea una carga interesante y decente nos hemos cargado a uno parece que la carga con esas unidades son bastante lamentables pero bueno es lo que hay aquí están perdiendo la moral vamos a aumentar el foco de atención y bueno pues perfecto ante esa carga ya se rinden todos vamos a centrar un poquito mejor las unidades y aquí parece que tienen problemas un poquito de saber que hacen vamos a ir ahora por ellos mientras que estos van a por el proyectil que queda y bueno mi caballería pues lo está haciendo bastante bien y aquí pues estamos sufriendo bastante vale vamos a empezar a disparar ya a estos antes de nada y estos se van a ir por aquí esta unidad la voy a perder lo más seguro y esta también porque soy imbécil ¿no? que me quedo ahí amamonado perdido estos se van a ir ya para acá mi objetivo ahora mismo es que estas unidades aguanten por aquí lo que pasa que creo que la he liado más que otra cosa y y vale voy a quitar esto voy a quitar esto estas unidades estas unidades se van a poner así y estas vale están cargando vale guay 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 podemos ir disparando mientras que esta otra puede ir a por estos tranquilamente y estos avanzar un poquito la caballería se ha hecho lo que se ha hecho vamos a ir por detrás para masacrar a estos otros esta unidad se va a venir ya para acá para cerrarlos y estos van a quitar el tema del muro para así cargar contra estos estos de momento están ahí aguantando como pueden vamos a cargar ya vamos a cargar también y vamos a cargar también potenciamos ahí y vemos la carga de la caballería que se ha hecho ya casi 400 y el casi se va a quitar en escasos momentos porque vamos a llegar a esos 400 en brevas vale estas unidades están luchando como pueden y aquí bueno pues estamos reventando estas unidades tampoco te creas que mucho vale vamos a intentar hacer que se pongan de espalda creo que sería lo suyo con lo cual vamos a hacer que estas unidades se vayan para acá para que estos los persigan y ojo cuidado porque ahora se han puesto de espaldita y los podemos masacrar un poquito vale estas unidades van a venir para acá estas se van a venir para allá y vamos a intentar aguantar aquí como sea posible fijaos que ya nos lo hemos cargado estas unidades curiosamente las estamos ganando con estas unidades de mierda y aquí simplemente disparar muchísimo ahora que prácticamente no tienen aquí aguantáis o no aguantan 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 ahí está mientras que el proyectil les cae por la retaguardia y el flanco y hacen finalmente que huyan estas unidades creo que en cuanto a lo que vendría siendo la estrategia la hemos hecho bastante bien creo yo vamos a dejar de disparar en brevas estos que son bueno seguimos disparando por aquí vamos a seguir atacando y más que disparar ya yo creo que van a parar ya de disparar la verdad que no quiero que disparen más y esto igual ¿por qué? porque entonces habría bajas amigas y no quiero eso quiero ya cargarme a todas estas unidades rápidamente ¿cuántos somos? somos 53 importante vale mira eso también está bien y bueno me los quiero cargar para aumentar la experiencia como veis estoy aumentando la experiencia poco a poco y eso al final está bien fijaos que el general finalmente se ha hecho unos 550 vamos a finalizar ya abandonamos batalla creo que ha sido una buena victoria y bueno pues ahí está ¿no? ahí está la verdad que me ha entrado un poquito el miedo ¿no? porque eran muchos números a ver estábamos más o menos en igualdad de numérica pero aún así me asustaba porque veía que mis unidades eran muy malas ¿no? menos mal que pillé un poquito de unidades mercenarias que como veis pues los hacheros se han hecho muy pocos se han hecho solo ahí está sí señor ahí está genial ¿cuántos se han hecho esos hacheros? la verdad que ha sido bastante lamentable ¿no? se han hecho 42 mientras que los de proyectil se han hecho un poquito más 84 y además merece más la pena más la pena y además fijaos que se han hecho más que bueno la media ¿no? que de los ascensi de los honderos pero bueno luego los demás han resistido la verdad que ojo tampoco han estado tan mal la verdad tampoco han estado tan mal los centuriales sí que han sufrido un poco con esa carga que les he metido al principio creo o fueron estos no fueron estos los centuriales los centuriales lo tuvieron chungo contra la guardia urbana etrusca la verdad imagino que porque ellos o sea la guardia era espadachines ¿no? fijaos que se han hecho 162 o sea ojo cuidado vamos a ocuparla directamente podríamos saquearla y todo el rollo pero no vamos a ocuparla porque nos interesa mantener las estructuras no me lo creo tío no se supone que esto se debería compartir de verdad que que encima tengo que destruirlo tío lo flipo y esto convertirlo eso convertirlo lo flipo bueno vamos a convertirlo de tal forma aunque esto incluso sería más interesante pero bueno esto que son 3 turnos me parece algo demencial vamos a ¿cuánto cuesta esto? 1300 1300 y esto ¿cuánto sería? 2303 turnos también en hacer todas estas cosas tío me parece un poco loco la verdad vale creo que voy a quitar el tema de los alimentos quizás es que no me convencen pero sí habrá que hacerlo por otra parte aquí quedan ya dos turnitos aquí queda un turno para el otro bueno 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 en cuanto a la flota grande que había me dan miedo no sé si podré defender hostia la verdad en fin finalizamos turno por primera vez vamos a mejorar por supuesto las habilidades y obviamente vamos a quitar que a punto la lío a ver que tenemos por aquí esto que es más dos de experiencia ojo esto no está nada mal eso no está nada mal y esto tampoco está nada mal sobre todo los siguientes ¿no? así que ojito cuidado esto tampoco tendríamos que pillar este sería uno luego podríamos pillar los siguientes este tampoco está mal pero me quedo con temor y con mandos de la infantería no es tan mal como digo quizás tener dos generales uno con mando de la infantería y otro con temor podría ser bastante clave lo malo que se bloquea en el rango cuatro en el momento vamos a poner esto de guerrero y prácticamente pues ahora sí que sí ya estaría lo único que habría que quitar estas unidades que bueno me cuestan bastante de hecho fuera de aquí y esta no está mal pero en fin hay que quitarla vale pues finalizamos turno tenemos tres de comida no sé en el siguiente turno cuánto tendremos imagino que cero porque esos tres de comida creo que vienen de sis ra sis en serio me cuesta mucho pronunciar sis ra es que no es sir sis ra es sis ra como pera no en fin incrementar rango claro que sí la veteranía ya ha hecho y ya ha dado sus frutos así que vamos a continuar con ello y en cuanto a la comida pues tenemos dos supongo que por esto a lo mejor vale y voy a hacer el campo de martes creo que sería una buena idea para intentar mantener el tema de sis ra un poquito mejor porque como veis pues al final da un poquito de guarnición y el nivel tres pues es una mierda hablando en plata es una auténtica mierda o sea solamente da uno de espadachines romanos es una basura creo que prefiero el tema de la villa o el tema del terreno consagrado ahora mismo antes que otra cosa esto por cierto sería muy importante porque esto sí que proporciona guarnición y de momento tenemos cero así que cualquiera nos podría atacar tendríamos que esperar tres turnos y esto aunque es importante porque estamos en negativo y eso al final como esté todo muy negativo el crecimiento se va a ver bueno se va a sentir disminuido con lo cual habría que cambiar esto a esto otro para que dé más alimentos y sobre todo un poquito más de moral en cuanto a comida va a estar esto bastante bien en el siguiente turno e incluso creo que como va a estar tan bien porque aquí vamos a tener más comida exacto el terreno consagrado era muy importante vale vamos por cierto a ver aquí que pasa con los impuestos porque ganamos muy poco y fijaos que así pues venga porque no vamos a hacer que sean positivos ya que creo que se lo merece y bueno tenemos un principio curioso hernicos quieren un poquito de acceso militar se los damos no se los damos vamos a cambiar y vamos a intentar ya de paso aprovechar aunque parece que no tienen el tema de la los hernicos están ahí solos vamos a negárselo porque podríamos intentar ir a por los hernicos lo que pasa que creo que no es el momento estos quienes son los de belles estos son unos flipados que hacen aquí vamos a ir a por ellos intuyo que están yendo a por hostia intuyo podría ser el momento de pillar de pillar unas unidades aquí en hostia creo yo creo que si vale esto está en menos uno ya y esto está en tres positivo pero que claro me gustaría aprovechar el tema de los impuestos y aún así no 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 bueno vamos a dejarlo un turnillo al menos y como decía estos de aquí están horriblemente mal y podríamos intentar ir a por ellos problema que tienen muchas unidades y segundo problema que tienen más unidades de guarnición aquí se les ha ido la olla con el tema de la guarnición o sea los asedios ahora van a ser más complicados pero bueno este tío sí que se le ha ido la olla tienen unas cuantas unidades así que lo que voy a intentar es creo que de hostia estamos bastante bien tenemos tres dos y cuatro que no me convencen el tema del proyectil pero bueno tenemos dos hoplitas y tenemos tres espadachines romanos bueno podríamos intentar aguantar la embestida y si encima pillo un general pues más que más que suficiente ¿no? así que venga vamos a reclutar fuerzas la pregunta es ¿qué tipo de fuerza pillamos? tenemos aquí el resumen tenemos nuestra 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 facción no nuestra facción no nuestro estado político o nuestro partido político la hence furia tenemos el 50% ¿vale? vamos a ir con elecciones ¿esto qué es? yo eso no lo toco de momento vamos con los furios entonces y vamos a reclutar una fuerza que va a ser a ver a ver a ver a ver este por ejemplo ¿y quién más tenemos por aquí? este también está pero no me queda tan bien y madre mía ¿cuántos tenemos tú? vale pues el que he elegido este no sé me cae bien reunimos ejército y como veis podríamos pillar estos centuriaes pero prefiero pillar la caballería porque me parece decente y porque de momento es más útil que otra cosa así que vámonos para acá vamos a intentar pillar más unidades lo que pasa que cuestan un montón así que como que no me apetece mucho el pillar unidades y creo que deberíamos ir a por esto pero prefiero que ellos vayan a por mí para así recuperarme un poco más ¿no? ¿qué pasa? es más podría alargarme aquí gente y podría ponerme podría ponerme por aquí en modo fortificar creo que podría ser interesante no sé yo no sé yo cuán interesante sería esto pero bueno vamos a probar ¿no? creo que lo mejor sería atacarles también te digo en cuanto a dinero pues fijaos que esto está en menos 9 ahora es que es demencial es demencial y además necesitamos 4 de aquí bueno pero en el próximo turno estará todo muchísimo muchísimo mejor a ver espero e imagino que estos tíos no podrán venir mira yo me voy a quitar de aquí porque es que me está dando un poco de mal rollo porque imagínate que al final pueden venir a esta zona y capturarla porque no hay guarnición ¿sabes? o sea prefiero quedarme así que nada finalizamos el turno y vamos a ver qué pasa aquí a ver qué pasa pues que me atacan hostia me atacan 1500 contra 1640 deberíamos ganarlo se supone pero tienen más experiencia no lo vamos a ganar tienen un general que se supone que va a ser mejor pero bueno también tenemos unos cuantos honderos y también tenemos que no se nos olvide la flota de guarnición que puede estar bastante bien vamos a lucharlo vamos a guardarlo por si acoso y vamos a ver qué tal se nos da ¿no? pero uff va a ser complicada cuanto menos vamos a tener hay que jugar un poquito con la estrategia las calles parecen ser bastante abiertas vienen por la izquierda o sea vienen por esta parte de aquí se supone con lo cual más abierta todavía es y eso es un gran problema un gran problema conlleva una gran responsa ¿qué dices? vale pues voy a ver mientras pienso hay muchas callecitas por donde se pueden meter y eso es un problema vamos a irnos por aquí con estas unidades para así poder flanquear más y creo que me voy a quedar por aquí atrás la verdad lo malo que apenas tenemos buenas unidades que defiendan ya que con un poquito de proyectil podrían reventarme fácilmente vale estoy incluso pensando en colocarme aquí que es una posición más cerrada el problema es que todo el proyectil va a caer sobre mí y con la cabería lo que voy a intentar es cazar a esos proyectiles que me van a estar molestando muchísimo mientras que estos otros proyectiles deberían intentar también hacer lo mismo flanquear para ponerse en la retaguardia de los contrarios la pregunta es ¿lo conseguiremos? eso me gustaría a ver voy a llevar a una unidad por aquí por lo que pueda pasar voy a agrupar a todos estos después o ahora mientras que todos estos se agrupan ya también ahora estos los quito y por ejemplo pues a este los saco mientras que estos los agrupo diferente y estos los agrupo también diferente vale como digo creo que estos están bien colocados pero la pregunta es ¿dónde coloco a los siguientes? pues miedo me da miedo me da de momento creo que los voy a colocar por aquí mientras que estas unidades las voy a colocar también pues unos por aquí y otros quizás por aquí vale ok mckay creo que más o menos ya está me da esto bastante mal rollo pero es lo que hay vale parece que van a venir todos por aquí el problema es que quizás todo el proyectil contrario avance demasiado no sé si enviar esta unidad para acá la voy a enviar para acá sí me da mal rollo además veo que como no hay ninguna unidad que se meta por aquí pues mejor que mejor vale estas unidades son interesantes como digo para bueno para intentar hacer algo o para incluso bueno 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 ya me están reventando ya me están reventando dichas unidades lo cual es lamentable pero bueno vale a ver a ver si vienen ya a cargarme porque es lo que más me interesa ahora mismo que me carguen todos mientras que por aquí ojo porque igual puedo igual puedo irme por aquí con algunas unidades mientras que estos se van a venir más para acá en concreto aquí estos se van a avanzar un poquito más y estas unidades se van a venir también más para acá ojo cuidado y esto más por aquí bien vamos a avanzar a tope vamos a avanzar ahora a tope ahora sí que sí vamos a avanzar muchísimo vale perfectísimo y por aquí bueno pues ya estamos ya estamos estas unidades empezarán a huir un poquitín y estos como digo se van a poner en esta zona para intentar aguantar lo máximo posible vale estos por acá estos por allá estas unidades más para acá estas ojo cuidado igual debería haber metido aquí bueno estoy a tiempo también de hacerlo estoy también a tiempo de hacerlo vamos a irnos más para atrás mientras que con la caballería voy a hacer algo así y con estas unidades ya ahora sí que sí vamos a irnos más para acá bien aquí ya no tengo ninguna más así que ojo cuidado vamos a ponernos en muroplita y nos ponemos más adelantados bien estas unidades van a ir por aquí y estas unidades ya simplemente van a cargar contra estos estos se van a ir por aquí ya sé que están atacando a mi general compañero no soy idiota aquí cargamos ya aquí vámonos para acá y aquí con estas unidades pues vamos a intentar disparar a estos de momento mientras que por aquí nos movemos el movimiento ahora es lo más útil que tenemos y por aquí pues estas unidades que son espadachines itálicos nos vamos a ir por aquí por esta parte estos se van a ir por aquí ahí están mientras que estos están cargando por aquí muy bien estos por acá estos por allá estos aquí disparando espero y estos ahí que se van estos también se van a ir por aquí porque tenemos que empezar a reventar un poquito vamos a mejorar ahí el tema de estas unidades y por aquí vamos a avanzar ya a tope mientras que por aquí vamos a intentar disparar a estos espadachines o mejor aún a este general si podemos llegar desde aquí así que venga vamos a ello vamos a ello estas unidades ya están pillando un poquito así que guay así que guay perfecto empiezan a huir empiezan a huir aquí ya podemos disparar un poquito y aquí también podemos disparar otro poquitín vale vamos a irnos para atrás para reventar a estas unidades mientras que por aquí avanzamos y bueno por aquí estamos disparando bien estas unidades siguen por ahí y estas a por ellos muy bien aquí esta caballería se larga obviamente porque está luchando contra estos lanceros que habían ido a apoyar a esos honderos pero ahora mismo están bastante males bastante bastante male y bueno tienen bastante problema no tenemos disparo de fuego pero bueno aún así estamos haciendo por aquí bastante daño y fijaos que estas unidades todavía están bastante bastante bien y muy frescas estas de momento aguantan ya pues les quedan bastante poco pero aún así aguantan y estas unidades se van a ir por aquí mientras que estas van a ir por acá muy bien aquí seguimos luchando aquí vamos a disparar un poquito por la retaguardia a estas unidades mientras que estas terminan de ir a por estos lanceros cosa que ya hemos conseguido y bueno nos vamos a quedar ahora por aquí sin más viendo como huyen todas esas unidades nos vamos a colocar ahora un poquito mejor vamos a cargar y vamos a avanzar otro poquito más vale esta caballería se va a ir por aquí para dar casa a estos malditos espadachines y reventar a todos y bueno pues prácticamente está bastante bastante bien estos espadachines se van a ir por detrás de nuevo y bueno aquí vamos a empezar a disparar a saco paco a estas a estas unidades los lanceros tenían más es más si puedo dar al general mejor que mejor no vale ojo cuidado ojo cuidado ojo cuidado que yo aquí no quiero yo problemas voy a dejar una unidad por aquí la otra la voy a dejar para acá estas unidades ya han muerto no quedan 12 por lo cual bueno bien voy a llevar de todas formas mi caballería por aquí porque siempre está bien como apoyo moral vosotros a quien estáis disparando me cago en panini disparar al general por favor tienen muchísimo proyectil así que vamos a ver como como disparan estas unidades se van a ir por aquí y bueno pues nuestros hombres se vienen un poquito abajo no 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 que 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 hacen tío que hacen de verdad tío que mala puta suerte que tengo coño que mala maldita puta suerte chaval es que de verdad no lo entiendo que cojones ha pasado ahí tío que hacéis que hacéis porque es que no entiendo es que no entiendo que cojones ha pasado ahí para que no lo entiendo no lo entiendo no me entre la cabeza que cojones ha pasado pero bueno da igual esto está super ganado estas unidades están pues bastante mal así que vamos a huir ahora con ellas ahora que cargamos con estas otras huimos 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 aquí vamos a disparar por detrás de estos espadachines y tálico que les va a doler y aquí vamos a empezar a disparar antes que huyan antes de que huyan mientras que por aquí bueno pues estamos bastante bien no vale ya empiezan a huir todas las unidades por supuesto voy a exterminarlos al completito y bueno pues simplemente eso no 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 vamos a continuar crack ahora sí que sí vamos a continuar estas unidades están huyendo vamos a irnos para acá vamos a irnos por aquí y bueno estos se van a poner así y se van a poner un poco más en esta formación ahí está y estos también se van a ir para acá yo que sé muy bien estos parece que van a dejar ya disparar no pues ok que se pongan mirando para allá yo que sé por ejemplo con el disparo automático mientras que aquí vamos a por ellos del tirón y aquí no están intentando huir pues vamos a intentar cerrar el protección y bueno como digo vamos a liquidarlos al completo vale por ahí están pillando por aquí no veo que hayan huido ninguno y por aquí los que huyen son ya minoría además son de los míos pero bueno por aquí ya prácticamente quedan eliminados espadachines por ahí estos están persiguiendo algunos más parece que no vamos a ir a por ellos y como digo lo importante ahora es ya que bueno pues así no ojo con la sangre aquí la verdad que bastante guay bastante bastante guay fijaos han aguantado bien mis oplitas bastante bastante bien y bueno la verdad que bastante guay perfecto pues con eso mejor que mejor 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 que mejor que haya muerto el general enemigo y bueno parece que por aquí pues pues ya está todo bastante dicho ¿no? como veis vale vamos a finalizar abandonamos y creo que lo vamos a dejar ya por aquí gente llevamos un buen tiempo para hacer el primer capítulo creo que no está nada mal no sé si querréis ver más así que bueno este es un vídeo para saber un poquito la reacción de la puesto que hace muchísimo tiempo que no subo ninguna serie del Rome 2 Total War y ninguna campaña así que bueno 1500 contra 1600 y pico hemos reventado no sé cuántos han quedado pero bueno mi general está super vivo y además se ha hecho 240 con lo cual sube de nivel también y la guarnición tampoco está tan debilitada obviamente estos hoplitas ligeros romanos que se han hecho 56 ojo y de esos 56 parte será de sus hoplitas pesados de trusco o sea que ojo de su general no está nada mal queda una unidad no sé si el nota este continuará o no estaría bien que continuara porque así lo podríamos reventar luego vamos a liberar y parece que si huye con un nuevo general el cual le vamos a dar casa en escasos momentos así que nada espero que el juego no me raye bueno huye como no huye el mariquita y bueno aquí fijaos tenemos hasta guarnición y todo como digo espero que el juego no me cause muchas bajas porque como veis pues tiene un nuevo general los cual no deberían haber pillado ningún general personalmente pero bueno peor para él porque es otro general que se les va hemos perdido 13 así que está bien pillamos los 180 tradiciones militares mejoramos un poquito también al general y por supuesto estos se van a volver aquí a sis para mantenerlo no por otra parte vamos a terminar con el tema de esto más 70% que no está nada mal y venga pues le damos y luego el tema de la tropa pues de momento más daño de proyectil o más moral contra tribus bárbaras de momento me da un poco igual todo esto es tribus bárbaras y esto es más defensas vamos a aumentar el tema del proyectil y que más tenemos vamos a finalizar el turno ya de paso vamos con el altar de júpiter quizás vamos a ver este que igual corre un poquito más de importancia esto ya está en dos positivos genial y como va creciendo importante va con un crecimiento actual de 5 más 7 pues bueno va ahí en dos turnos seguirá mejorando y esto va a ser muy importante ya tenemos dos pues otro poquito más será sumamente importante el mejorar esto no creo que suponga una gran diferencia porque este bueno en primer lugar el tema de la guarnición fijaos que tenemos 2 3 y 4 que en total son 9 y si ponemos este pues en total serían 4 y 5 y 5 9 también y aquí serían 4 y 5 9 con lo cual es cierto que este no está guarnición de caballería itálica que sería muy interesante pero también hemos visto que los honderos hacen mucho daño en estas calles bien lo dicho esto sería muy interesante esto fijaos que además da orden público negativo por miseria con lo cual este lo dicho sería más interesante pero en ninguno de los dos permite crear nada de unidades vale eso es importante con lo cual me da un poco igual cual pillar y como he dicho pues prefiero pillar este por el tema del orden público y también es más barato mira 2x1 luego por otra parte por otra parte por otra parte que tenemos roma y roma que pasa pues que esto lo tenemos que hacer ya para que pues para pillar los los espachines y la caballería super importante si muy importante con lo cual vamos a darle preferencia a esto que son tres turnos ya que esto están dos positivos y ya en el siguiente pues mejoramos eso otro esto también sería importante así que en dos tres turnos tendríamos todo eso finalizamos y creo que teníamos que mejorar a este señor con lo cual vamos a mejorar lo mismo por ejemplo este lo cambiamos tiene el águila es extraño así que vamos a ver el águila es autoridad vale o sea lo amarillo Pablo eres idiota o que pasa lo amarillo no pues venga vamos a ponerle lo amarillo yo que sé y finalizamos turno y lo dejaremos justo justo aquí sin mejorar nada creo yo porque llegamos ya a la hora esto la verdad es que me engancha y yo seguiría 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 pero no hay que dejarlo ahora que ha pasado el invierno y y bueno creo que bastante bien es más este tío igual se pone mira fijaos todas las unidades que está pillando no sé por quién irá vamos a observar lo último para terminar los hérnicos que son no están en guerra con nadie y con nosotros estamos amistosos y además que tenemos el tema del comercio así que bastante bien seguir aliados con los hérnicos e intentar que los volscos que ya veremos qué pasa con ellos que bueno estamos un poquito mal con lo cual sería también interesante el ir a por esa peña a por los volscos que tienen todo esto de lacio uff tienen muchas cosas tienen muchas muchas cosas bueno ya en el próximo capítulo veremos qué hacemos con los hérnicos pero creo que estaría bien hacer una especie de tratado militar o algo para apoyarnos mutuamente ya que los volscos estamos muy enfados con ellos y seguramente entrarán en guerra dentro de poco por otra parte pillar ancio no estaría nada mal para intentar así bueno tener una ciudad bastante fuerte para que los propios volscos no puedan pasar por aquí e ir a hostia así que creo que sería muy interesante pero antes de eso sería más interesante aún pillar belles para así completar la provincia de Bey conseguir un poco más de dinero más todo y más tranquilidad porque además tendríamos una facción eliminada no tendríamos tantos problemas y si los tíos estos de Tarquinia pues no llevamos bien con ellos y todo el rollo pues podría estar bastante bien así que nada lo dicho espero que os haya gustado como siempre espero que le deis apoyo si habéis llegado hasta aquí y nada un saludo y hasta más ver adiós ¡Suscríbete al canal!